La higiene está en tus manos. Mantenerlas limpias es proteger tu salud. Moje sus manos con agua y aplique jabón. Frótese con la otra durante 30 segundos. Frótese las palmas. Lávese las muñecas. Frótese los dedos. Frótese debajo de las uñas. Enjuáguese las manos con el agua necesaria. Séquese bien con toallas, servilletas desechables o pañuelos según dispongan. ¡Gracias!